En esta oportunidad desde Emergencia 1 vamos a abordar el tema síncope, es decir, los desmayos. ¿Qué son los síncopes? Son las pérdidas de conocimiento que se recuperan en forma espontánea con pérdida del tono postural sin movimientos anormales y que puede estar acompañado o no de pérdida del control de fínteres. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que un paciente surge un síncope? Vamos a dividirlo en dos instancias. Una primera instancia es el paciente pierde conciencia, respira, no tiene movimientos anormales, puede orinarse o no, en general se traumatiza, puede traumatizarse la cara, el brazo, porque pierde la capacidad de defensa al caer. Pero siempre acuérdense que respira. Y en la segunda etapa, ese paciente recupera conciencia, pero está totalmente lúcido. No es como en las convulsiones que el paciente quedaba dormido y seguía respirando. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se queden como concepto? Los desmayos son pérdida de conciencia que se recupera en forma espontánea y el paciente queda totalmente lúcido. Eso es lo que lo va a diferenciar de las convulsiones. Por otro lado, ¿debemos llamar a la emergencia? Sí, en la mayoría de los casos sí. Va a ser de breves segundos de duración, genera muchísima ansiedad, pero el profesional del otro lado va a saber guiarlos. Puede aparecer en cualquier edad de la vida, pero aquello importante de los síncopes, que los médicos siempre buscamos cuando los interrogamos por teléfono y mientras enviamos la ambulancia, es la causa del síncope cardíaco. Es cuando se pierde la conciencia, por ejemplo, durante el ejercicio, durante el sueño, o con palpitaciones previas, es decir, las arritmias, o cuando tienen problemas al corazón. Entonces, siempre ante estas pérdidas de conciencia, no ponernos ansiosos, llamar al médico, el médico instruye, se lo puede derivar o no a cardiólogo, o terminar la consulta en casa, porque el médico descartó un montón de causas, por ejemplo, con el electro normal, que la presión también es normal, en general, en el contexto en que sucedió, porque los familiares no nos van a contar. Entonces, todo esto va a ayudar al profesional de la salud a diagnosticar esa probable causa del síncope o de ese desmayo. Desde Emergencia 1, les dejamos esta recomendación para seguir educando en salud, para seguir previniendo y recordar que los 365 días del año, las 24 horas, pueden contar con nosotros.